Quizá en algún momento de tu vida te hayas preguntado ¿Qué pasaría si comprarse juegos de segunda mano en la página web de Game, en Game.es? Pues muy buenas chicos y chicas, espero que estéis muy bien, yo me encuentro muy, muchas gracias Espero encontraréis muy bien porque aquí tenemos el desenlace de esta pregunta Hicen pedido el otro día de un par bastante de juegos de Playstation VR, Playstation 3 Del clip para la Playstation 4, a ver que tal viene, todos son de segunda mano, creo recordar Ya que trabajé el otro día de noche, me picó el gusanillo, miré por Game Y vi un par de juegos disponibles y los pedí, así que ahora los vamos a abrir Aquí está la caja, es una caja simpática, la he ido a recoger hoy mismo Que hoy es día, no sé qué día, es día 20, 21 de marzo Así que nada, vamos a desenvolver este misterio, a abrir este misterio A unboxingar, a Mr. Black unboxingar esta caja Y vamos a ver qué trae, a ver en qué condiciones lo trae Porque la primera vez que lo pedí ya tuve muy mala experiencia Imagino que dejaré por aquí la foto Así como veis me vino abierto y, o sea, juegos nuevos abiertos y juegos seminuevos Con las pestañas rotas y todo de encajar el Blu-ray, ¿no? Así que nada, vamos allá Vamos a abrir esta caja Tengo el ticket por ahí, no lo tengo en el pantalón Aquí no lo tengo Pero son juegos de Playstation 3 son dos Playstation VR, son un par de ellos Está el clip de la cámara Que la tengo ahí arriba, no la voy a poder coger, pero Y no sé qué cosita más De accesorios son el clip Así que bueno, no saben en qué condiciones llegan Vendrán muchas por todas las comidas, sí o sí, y lo sabéis Lo sabéis O sea, aquí creo que la mayoría voy a tener que... Creo que la podéis devolver sin problema Creo, ¿eh? Porque otra vez me vino Y fue creo que a Gema que me cambiaron la caja Del... Del este... ¡Au! Del Sherlock Holmes El azul lo pedí nuevo y me vino abierto Creo que el Sherlock lo pedí nuevo y me vino abierto Y con las pestañeritas rotas Así que vamos allá Esto, mira, primero viene el television clip este, ¿no? Sí El clip de la Playstation 4 Bueno, no quiero mirar estos estados antes de... Antes de sacarlos El clip de la Playstation 4 Bueno, viene con el precio quitado Típicas marcas del este Pero parece que viene nuevo Bueno, viene precintado Explico Precinta por aquí abajo, sí, pero... O sea, aquí se ve la pegatinita Ahí la veis, ahí la veis Ahí está Pero aquí arriba viene sin pegatina Lo he comprado porque Yo tengo la primera versión de la Playstation 4 Camera Y me interesa Que se sostenga Porque normalmente como tiene el cable Pues no se suele sostener Yo tengo aquí dos juegos Tengo la montaña O sea, donde está el móvil Ahora mismo Está la edición Phantom Thieves Edition De Persona 5 Royal Sí, lo sé Lo sé ¿Qué hace ese juegazo ahí? Lo sé Ay, pues sí está precintado Sí está precintado Vale, vale Pues no lo voy a abrir entonces Vamos a dejarlo así Ya os lo enseñaré en algún vídeo Ahí está el precinto Ahí está, por los laterales Vale, sí, ahí se ve el... O está representado Bueno, he puesto un par de cintitas de... De celo Pero bueno No, no, parece que son... Para qué es de fiar, eh Parece que son de fiar Vale, parece que es nuevo De acuerdo Vamos a tirar la etiqueta Se ha quitado El precio de game Y listo, compatible con flat screen Para poner en el salón Con la Playstation VR Me vendrá muy bien Así que primera cosa Solventada de momento No hay miedo Y lo que he dicho Tengo el Phantom Thieves Edition Y detrás tengo que ser un poquito más alta La edición del... 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 Zombie Army 4 Eso es Que viene con la figurita del... Del tiburón Y los dos aún no se ha abierto Así que En próximos Black & Pokes No lo sabrá Este es un mini receso Así que vamos allá Siguiente juego Veo, veo el Golem Que ya tiene... Ah no, no tiene marquita en el lateral Veo el Golem Luego están los dos de Playstation 3 A ver el Golem ¿Qué tal está? Oh, pues viene bien Viene bien Oh, qué guay Este juego Ha costado 9,95 Este juego Lo vi un par de veces A 9,95 En un game de aquí en Barcelona Pero todos tenían La marquita de la pegatina aquí O sea, 9,95 Muy buen precio Incluye contenido exclusivo Si hay en física Incluye una versión descargable Descargable, vale Vale The Echoes of the First Dreamer La precuela musical de Golem Creada por Marty O'Donnell El galardonado y compositor De Halo y Destiny Ahí está Pero no viene nada físico Viene bien, viene bien Hostia, pues miren muy bien, eh No le han tocado nada Parece que... O sea A ver, ahí lo vais a ver mejor Igual ¿Ves? No viene ninguna pegatinita Que es el gran mal De estos juegos Hostia, viene con librete y todo Muy guay Lo he hecho Los vi en un disco De bajada a 9,95 De aquí de Barcelona En el centro Aquí está el código No se ha visto Pero aquí detrás está el código De la... De la... Aquí está el código De descargar al bichito este Lo probaré Antes de subir el vídeo Lo probaré, claro Así que eso, muy bien Y el disco Imagino que vendrá El Blu-ray Esto es Blu-ray Por suerte No sale en casi nada Mira, ahí estoy yo Ahí está la foto Que tengo para iluminarme De Sea of Solitude Y ahí estoy mi otro y yo Inception Ahí estoy todo sensual Como bien recortadita la barbita Así que ahí estoy Y eso Misma portada Mismos dibujitos Un juego de High World Muy chulo este Wallen Tiene pinta Lo he dicho Me había bajado a 9,95 Luego de repente subí Y no pude coger más Aquí los dos o tres que vi en aquel game Estaban a arrancar la pegatina Por eso no lo compré La portada que diga Por la pegatina Pues compré Bueno, siguiente juego He comprado El Dark Sector De Playstation 3 Que lo compré Cuando estuve en Vancouver Allí lo compré Pero los tuve que dejar Pero al final los vendí en plan Un lote Con la Playstation 4 Que compré allí también Y bueno Normalmente este juego Sale en paluca Es palucasio Sí, seguramente sea paluca Vendré con la pegatina paluca Pero si hay suerte A ver si lo conseguimos Y vienen para España Con el manual El otro juego de Playstation 3 Era el de Hora de Aventuras Así que vamos con el de Playstation 3 Sacamos este juego Este es el de Hora de Aventuras A ver que tal viene Viene muy... Oh, que limpio Ah, pero viene con caja de Blu-ray Ya decía yo Porque viene tan limpio Viene con estas típicas cajas De los Blu-rays Pero bueno Las cajas son fáciles Pero joder Está súper suave la caja Aquí está como nueva la caja Pero el papel está Nickelodeon Está muy nopera Ahí está Es pala España Despierta Este juego está muy chulo Tío Vi el gameplay Y está muy guay Le he dicho El otro día Tengo un ratito en el trabajo Y lo miré 9,95 Ahí lo veis Muy guay Perdón es que me pica la nariz Oh, pero viene ese manual Vale, vale Es por eso Viene ese manual No pasa nada No es una copia, ¿no? No es una fotocopia No No es fotocopia, no No, no es fotocopia Vale Pero está muy chulo este juego Si veis ahí el gameplay Está muy chulo el juego Si ponéis en comentarios Si este vídeo lleva 100.000 visitas Fondré No, no subiré gameplay Intentaré subir gameplay Nunca voy a prometer ya más cositas Así que vamos allá Vale, este viene perfecto Lo único que viene ese manual Es un juego de WayForward Así que los que conozcáis WayForward Ya sabéis que juegos malos No suelen hacer No sé, me parece que está todo como muy No sé si el... Está cortado raro, ¿no? Es que me parece que la caja Blu-ray está nueva Es que está nuevísima Pero bueno Ya se la cambiaré Por uno y si no, pues es que Esta caja Blu-ray Que tampoco pasa nada Tampoco me va a dar Ninguna enfermedad contagiosa, espero El secreto del reino sin nombre El Blu-ray viene con el nombre en inglés Imagino que no habrá problema El Blu-ray viene Más bien, está nuevo Tiene una mirajita ahí en el lateral Uy Uy, sí, sí, tiene una rayita Pero bueno Se ve bastante guay No se va a ver la rayita Está en este lateral Pero no se va a ver la rayita Mira esta persona Y ya está el café Ahí tiene que ver el café Así que eso A mí me importa enseñar Los flejitos Bueno, el primer juego Ni tan mal No viene mal, pero no está ni tan mal Es un juego que me apetece tener 9.45 que es un buen precio Creo que en 6 está por 12 euros, creo Se me ha quedado el café ahí abajo No he traído cuchara Voy a hacer el remover Este mágico Luego se me caerá No Da igual Luego Cuando está al final Perdonad la introducción Por el tema del café Cuando está al final Le doy a ir rápido Y ya se vuelve el café a su sitio Durante hay una revista Abajo del todo Vale, el siguiente juego El Accentor Paluca Y esto también es caja de Blu-ray seguro Porque está muy suave Está muy, muy suave Es caja de Blu-ray Voy a tocarlo Es caja de Blu-ray Es caja de Blu-ray No gustar No gustar No gustar No gustar Esta pegatina aquí ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces ahí? No puede ser No me gusta esa pegatina Ahí, tío Esto no me gusta, tío No me gusta nada Este juego me gusta un montón Este juego lo compré en Mancú Ya os he contado antes Y me gusta un montón Me gusta un montón Lo poco que lo jugué, tío Me da un rollito bastante guay O sea, no es un juegazo No es un juego de 10 Ni de 8 Ni de 7 Pero 6 y medio Sí se lleva, eh Y al menos Los primeros pasos que O sea, las primeras horas que jugué Me encantó Y dije Este va a ser bueno Pero, ah Está comidísima la portada Mira, ahí se ve Nada, este lo voy a devolver Este no me gusta 4,95 Cierto, es un buen precio Pero no me gusta No me gusta Las cajas me engañan Porque las cajas me tienen tan suaves Que engañan Pero si os fijáis Y este juego sí lo quiero tener en buen estado, eh Sé que no soy muy tío Bueno, sí que soy tío Pero es que aquí se ve Que ya está la portada de comida Y ya está el lateral de comida Me han puesto la pegatina Para que parezca menos Pero está comidísimo A ver si se ve un poco más por aquí Pero si os fijáis Se ve Y ya está el negro ahí comido Ese negro del canto Está comido ya Así que nada Miraréis como es lo de la evolución Y tal Creo que pues se atiende Y te dan dinero O hago el envío No pasa nada Por suerte Tengo que correr muy cerquita de casa Y eso me libre bastante Normalmente cuando pido cosas Ya que a trabajar de noche Pues me las pido a Aquí está Bueno, aquí está el precio 4,95 Lo único que no era paluca De hecho al trabajar de noche Y al estar por la mañana Por la mañana durmiendo Pues no suelo hacer Que me lo den Cuando pido algo A estas páginas de segunda mano Y tal O a segunda mano O a la Popo O en Eva O estas cositas Suelo hacer que me lo envíen a A correos Que ya tengo aquí Y se quita Lo he dicho Bueno Este juego me gusta bastante Lo que pasa es que ha venido mal Vienes sin manual Bueno Les explico otra vez Vienes sin manual El dato de más son 4 juegos de PlayStation 4 Y la guía Y la revista esta El folleto para que compre más Bueno Están dados la vuelta Están puestos así de canto A ver si os lo puedo enseñar Están puestos así Así que no veo el título Ahí se ve a uno Vamos a sacarlos ya Ahí tenían esto Este no sé cuál es Este tiene varios idiomas ¿Qué cuál es este? SVR Ah Este juego es para mi amigo La última chapa La última chapa Si estás viendo el vídeo Dime si lo tienes o no Porque es para ti Yo tengo Switch Y es este Kotodama Este Kotodama Este juego un poquitín X X Vamos a llamarlo El juego X Doble X O doble rombo Vamos a llamarlo 9,95 Sé que este te interesaba Así que si no lo tienes Dímelo Y a ver si viene con las cositas de dentro No, viene sin nada Viene sin nada Viene peladísimo Bueno, bueno Viene el juego Que es lo importante Esto no es fotocopia No es fotocopia Porque está un poco tocadita Y ahí tiene un poquitín de pegatina Así que lo he hecho Última chapa Si me ves Coméntame Y dime si te interesa O si no Si no le pegaré un visio a los trofeos Y luego decidí Si me quedo con este O con el de Switch Ahí está la pegatina Ahí está ¿Veis? Es una aranjita ¿Se ven mejores de aquí? No Es que yo tengo justamente como está Ahí, ahí se ve Ahí se ve Espera, si me quito yo Ahí se ve El cachito sin pegatina Pero el resto está bien Por lo menos tampoco tiene nada De resto de pegatina Lo he hecho Con un juego así de puzzlecillos Que yo cuando lo probé en Nintendo Switch Me quedé un poquitín traumatizado No os voy a engañar No os voy a engañar X En fin Estos japoneses Pobrecitos míos Vamos allá Otro juego Este no sé cuál es Ah, este es el Zen Zen Studio Este juego No se lo he intentado comprar Bueno, he tenido en mente comprarlo Pero no me decidí a él Porque son juegos que no me interesan demasiado En uno de Pinball sale Comentario de Metal Jesus Rock Este juego trae uno de un tiburón Que es como Bueno, creo que es el del Pinball Golf Como un defense Un tower defense Que a mí no me gustan Y otro juego Que creo que es la misma parte del otro juego Esperad Estaba escurriendo esto O sea, hace noche Pero no tanto Y este Zen Studio Que tal La portada viene bien Viene bien, viene bien Vale, vale Viene bien 9,95 Costó Ahí lo tenéis 9,95 Este Zen Studio VR Collection Y otro es como Castle Storm Ese es el de tal Un juego de estrategia En tiempo real Vale Metal Jesus Rock Aquí pone Esta es la mejor experiencia De todos los tiempos El de Pinball FX 2 VR Ahí está Metal Jesus Rock Ahí sale ahí arriba No sé, es que no se ve Pero bueno Ahí es Luego lo veis Lo he dicho Este juego nunca me decidí a comprarlo Bueno, sí que compré El que vienen los 5 juegos El Ultimate Collation Creo que se llama Ultimate Porque ese sí me interesa Este tiene el Unearthed Mars Unearthed Mars Y tiene los otros juegos Que sí me gustaban Pero este no Este nunca me decía Porque no es que son juegos Que son muy allá Pero bueno Como os prestes un VR 9,95 Es este típico prejuego Que vale 10 euros Pero dices tú Ahora no Tengo otras preferencias Compro otros juegos Pero al final Este compro Bueno, los Blu-ray No los he mirado Pero estarán bien Imagino Todos están bien Estos están nuevos Están nuevísimos Están muy nuevos La portada cambia un poquitín Me gusta que tengan Portadas diferentes Por eso siempre lo miro Y el papel El papel bien Es que me fijo mucho Tío Es que al final Lo que se me llama la atención Es que algunos juegos De PlayStation 4 Tienen el color azul Diferente Tío ¿Por qué es esto? Ah bueno Pero es que aquí va La gama también Porque por ejemplo Aquí en el canto El azul es diferente Que al de aquí O menos Que el que empieza aquí Por lo que va Porque de oscuro Al clarito Creo Entonces el que está aquí Es el clarito Más clarito No sé O igual Quizás sean mis ojos Que ya no vienen bien Lo he hecho en Minigolf El Castle de Storm El de Out of Ammo Fue la sin munición Y el de pinball Ahí los veis El de este puede estar guay El de Minigolf Me gusta mucho a mí Minigolf Siempre que llevamos de veraneo Bueno, dos años que fui con mis padres de veraneo Por los chicos ellos Pues fuimos a un hotel que había Minigolf Fuimos a Calpe Y había Minigolf allí Y muy guay Bueno, los últimos juegos Espero Quiero dejar el Creo que los bombasos para el final Este es el de Ah, bueno Los dos últimos están guays Vale Uno Ojalá este juego venga bien Este juego es el más carillo Que costó Este costó 20 euros 19,95 Y es un juego ambientado En una serie de televisión También es PlayStation VR Los que quieran son PlayStation VR Uno se parece a Dino Crisis Y el otro es Esta serie de televisión Esta serie de televisión tan famosa Del científico loco Y este es Rick and Morty Haz cosas para Rick Uy, que guay Este viene Uff La portada viene un poco Pero bueno Me va a quedar Creo que me va a quedar Sí Creo que sí Es que viene muy bien Pero aquí abajo Aquí abajo viene desgastado Aquí está Rick and Morty En para España Cuidadito Cuidadito Víctor Rick yality Yo he visto las dos primeras temporadas Creo Rick and Morty La caja es de las nuevas La caja es de las nuevas Tiene estos bordes aquí Esta caja de las nuevas Tiene estos bordes Que en otras cajas no tienen Está como esto separado Es caja nueva nueva Es otro modelo de caja Y haz cosas para Rick en VR Esto es lo único malo De este juego Que solamente está en inglés Es lo único malo Que tiene el juego Ay, pero este cartón aquí No lo puedo arreglar No Está gastado ya Lo han tratado muy mal Este juego, tío No Yo no voy a poder Pero bueno Que no está del todo No está tan mal, eh Para jugarlo está guay O sea, mientras no venga Todo rotísimo Lo que más me he encontrado En los juegos Es la típica pegatina game Pero Ha venido bien Así que eso Y este juego De Adult Swing Games Que estos han hecho varios juegos Pero ahora no me salen cuales, tío Me ha sonado mucho el este O sea Estoy convencido de ello, eh Pero ahora no sé cuáles Si no me lo miro No lo sé Si no es uno como ya grande Y otro no hizo la idea Estas cosas Si alguien sabe Yo he encantado de escuchar siempre Muy chulo el Blu-ray El Blu-ray está como nuevo Muy chulo el Blu-ray El Blu-ray como nuevo Están todos súper bien Aquí lo que más me preocupa Es porque el Blu-ray No se raya apenas ya Esto no es Y está bastante guay Aquí está un poquitín dobladito Aquí, aquí, aquí Mira, mira A ver si se ve Ahí, ahí se ve Ahí se ve Ahí está un poco dobladito Pero bueno Creo que un juego para España Y tal está bastante igual Me lo voy a comprar en Amazon Creo que en Recondicionados Está en el Warehouse Está por Por 20 algo también Ahí sale 19,95 Este es el principal motivo De la compra Aunque solamente es el jugable en inglés Es la única pena La única pena Y la única pega De este juego El último juego Ya sabéis Lo que es está en Carnage A ver qué tal viene Time Carnage Viene guay Este es de mis amigos de Walles Los de Walles Interactive Estos hacen muchos juegos de prisión VR Y Perp siempre los apoya Perp siempre es una distribuidora de juegos de VR Toda flama No, está muy guay Y este es el Time Carnage Un juego que también lo he visto varias veces en game Por 9,95 Pero De este que no lo comprabas y tal Y al final se te ha escapado Se te ha escapado como el Golem Pero es que el Golem lo iba a comprar Pero es que estaba rajadísimo Por los costados Pero este está perfecto Te voy a muchas gracias en este juego El Time Carnage Este creo que se lo encargué a mi amigo de la última chapa Pero ya lo he conseguido Así que Espero que lo hayas conseguido tú Y si no, bueno No pasa nada Yo lo adopto igualmente Otra de estas cajas nuevas No, estas cajas no son nuevas Estas por ejemplo No tienen No tienen el bordecito este aquí Si os fijáis No tienen borde Y esto no viene tan separado Esto viene en una Pero va con las rendiduras estas aquí Pero en cambio La de Rick and Morty Si tiene estos bordes Si tiene estos bordes Ahí lo veis el borde Este borde Y la rendidura Y tiene cortado por aquí ¿Ves? Está hasta que parece que Pones el dedo por el borde Y te raja Está muy afilada Time Carnage Es un juego de estos De A mí me gusta mucho Me llama mucho la atención No he visto gameplay apenas Pero mucha atención En plan zombies Y dinosaurios Malosos Esto es el juego Es una pasada Time Carnage Es una pasada menos Aquí lo veis Plan robotos No sé si somos nosotros El robot No creo Mala pinta tiene Dinosaurios Y Zombies estos Mueros de los vivientes Pone aquí Viaja atrás del tiempo Y siembra el caos En mundos Ah Llenos de dinosaurios Robots Monstruos y zombies Time Carnage Es un frenético server Abad shooter en VR En realidad es virtual En RV Deseta el caos En el mundo posapocalíptico Juegos de las prehistóricas Para moselados Y ciudades futuristas Desbloquea y mejora Tu arsenal Con armas variadas Ventajas Para alterar el tiempo Y trucos Que empiece la matanza A mí que no me gusta nada Que la gente lea los juegos Por detrás Y yo haciéndolo tío Al final Consejos de que para mí no tengo Pero bueno Con un frenético sistema de recarga De apos por tiempo Disparasuelta Cambia y repite Muy chulo lo dicho Tiene mucho ganas De este juego Otra vez para España Pues ha venido bastante bien Ha venido bastante bien Quitando el Darksector Que me da mucha pena Porque está comidísimo Con Gerén Creo que con algo Que está por ahí Así que ya está Ya está este vídeo Así que bueno Si compréis por Game Por Game.es Por la web de Game Os pueden llevar Cositas buenas Os pueden llevar Cositas malas Me han venido los dos Sí manual Pero bueno Me han venido esta revista Que sirve manual No, sin más Lo dicho No estaban venidos Los dos revistas Esto me interesa Y esto ya ha quedado El día del padre 20 de marzo Ha quedado acá justo hoy Creo, ¿no? Sí Así que soy Tech 2 Gran juego Capitán Shwasha Ah, sí Lo he hecho chicos y chicas Espero que os haya gustado Este Black Unboxing De Game.es Lo he hecho Han llegado estos jueguitos Con el clip De la Playstation 4 Que lo probaré A ver que tal va Ya os comentaré Y luego estos jueguitos No sé No, no son fotocopias ¿No? Creo que no os estoy imparando ya Lo he hecho Estos jueguitos Estos dos que están muy guays Pero son manuales El Dark Sector Si le voy a ver un precio Por esto Lo voy a devolver Y ahora la aventura No lo sé No es esto Otro lo voy a devolver Porque Este creo que está En un 6 por aquí cerca Y este está por Wallapop Controlamas La última chapa Si te interesa Dímelo, porfa Que yo tengo Switch Si no lo jugaré Voy a sacar los trofeos Y bueno, si puedo jugarlo Que es un poco perver Estos son los juegos Que son el principal motivo Por el que he visto el pedido Sobre todo el de Ricky Morty Y ya está Y luego los otros Ah, y el Golem ¿Dónde está el Golem, tío? Ah, ¿dónde está el Golem? ¿Golem? Hostia, el Golem, tío Decía yo que es el Golem Sí que lo quería tener Y este también, perdonad Aquí está Así que nada Espero que os haya gustado Muchas gracias por el vídeo Un fuerte abrazo Cuidados mucho Y quien puede hacer Nos vemos Va a hacer la de Golem Venga, va Nos vemos ¡Gracias!